Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Y hoy os traigo una ficha de repaso en la que os voy a explicar ahora mismo cómo es, ¿de acuerdo? Debéis escuchar muy bien, ¿vale? Y la ficha de repaso pues debéis escribir bien, os lo digo siempre, estamos ya en el tercer trimestre de quinto, casi casi terminando el curso, nos queda un mes y pico, entonces tenemos que estar aquí a tope, a tope. Entonces, venga, vamos allá. Vamos, palabras con H intercalada. Es un repaso de lo que hemos hecho en las sesiones anteriores. Escribe una oración con cada palabra, con zanahoria, con moho, con ahijado y lanzacohetes. Debemos escribir una frase, una oración. Después, completa con H intercalada de la misma familia las siguientes palabras. Completa con las palabras con h intercalada de la misma familia que las siguientes, con historia, ¿vale? En la tururú había dinosaurios. Os lo digo, antes de la historia. En este museo está... Sacar fotos. Escriba antónimos añadiendo el prefijo des. Des, 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 acordaos de poner la H, ¿eh? Y después, es muy fácil, ¿eh? Es súper fácil. Y después tenemos, formamos buscando estas palabras de aquí, vamos a formar verbos con H intercalada en harinar. Recordad que hay que escribirlo bien, aunque a lo mejor sobra alguna letra en alguna palabra. Ah, ahumar. ¡Ah! ¡Oh! Lo acabo de decir. No, no me escuchéis, no me escuchéis. No volváis atrás. Y después aquí, poner el hilo en la aguja. Lo buscáis. Y luego aquí vamos a hacer... ¡Jo! Y luego aquí vamos a repasar también el verbo, el tiempo, ¿vale? Y subrayamos las formas verbales y bien qué tiempo están en presente, pasado o futuro, ¿vale? Recordad que las formas verbales son las acciones que hacen cada frase. Alberto trajo un pastel de zanahoria. Luis dará clases en este colegio. Josefa conduce este coche azul, ¿vale? ¿Cuáles son las acciones que están haciendo? ¿Sí? Y luego pone si es presente, pasado o futuro. Y después, aquí, que ya terminamos esta ficha, ¿vale? Escribe una oración de cada tipo. Una en presente, otra en pasado y otra en futuro. Esto sí que lo enviáis. Lo mandáis por correo electrónico o por WhatsApp, en una foto. Venga, chicos y chicas, que vamos a tope y que lo estáis haciendo súper bien. Un abrazo fuerte, que sois increíbles. Increíbles, no. Más allá.